La inversión en arte es una empresa arriesgada y altamente especializada que requiere un conocimiento profundo del mercado del arte y una comprensión sólida de la evolución de los artistas a lo largo del tiempo. No puedo proporcionar recomendaciones específicas de inversión en arte, ya que este campo está sujeto a cambios y fluctuaciones impredecibles. Sin embargo, si estás interesado en invertir en arte, aquí hay algunas consideraciones generales. Investiga y educa, antes de invertir en una obra de arte, investiga ampliamente. Aprende sobre diferentes artistas, estilos y movimientos artísticos. Comprende las tendencias actuales y las perspectivas del mercado del arte. Consultar a expertos. Considera hablar con expertos en arte o consultores de arte que puedan proporcionarte orientación basada en su conocimiento y experiencia en el campo. Diversificación. Al igual que en cualquier inversión, la diversificación es clave. No pongas todos tus recursos en una sola obra de arte. Es preferible diversificar tu cartera de arte para mitigar el riesgo. Estado de la obra de arte. Evalúa el estado de la obra de arte. Las obras en buenas condiciones tienden a tener un mayor valor. Historial del artista. Investiga el historial y la trayectoria del artista. Los artistas con una sólida reputación y un cuerpo de trabajo consistente a lo largo del tiempo pueden ser opciones de inversión más seguras. Participa en subastas. Las subastas de arte son lugares donde se venden obras de arte importantes. Puedes seguir las subastas para tener una idea de cómo se valoran las obras de arte y cuánto están dispuestos a pagar los coleccionistas. Mantén registros. Mantén un registro detallado de tus inversiones en arte, incluyendo la documentación de autenticidad y la historia de cada obra. Perspectiva a largo plazo. La inversión en arte a menudo se considera a largo plazo. No esperes ganancias inmediatas. Recuerda que el mercado del arte puede ser volátil, y no todas las obras de arte aumentan de valor con el tiempo. Es importante hacer tu diligencia de vida y considerar la inversión en arte como parte de una cartera diversificada en lugar de una inversión única. Además, considera buscar el asesoramiento de un profesional financiero o un asesor de inversiones antes de tomar decisiones importantes de inversión en arte.